Mi madre dijo que me mataría si me hacía un tatuaje. ¿Qué es esto? También tengo uno. A veces. ¡Un segundo! ¿Dónde está mi teléfono? ¿Por qué estoy vistiendo esta ropa en una jungla? ¿Un short minúsculo y blusa con top de cuero? ¿O sea, qué es esto? Yo parezco un gnomo de jardín. ¿Dónde está mi teléfono? ¿A quién le importa? Estamos en los cuerpos de otras personas. Ese no parece ser el problema más urgente en este momento. ¿En serio? ¿No crees que este sería un buen momento para hacer una llamada? ¿O enviar un mensaje? ¿O cambiar tu estado atorado en un mugroso videojuego? Solamente estoy diciendo que yo no tengo mi claritina. ¿Está bien? Y además soy alérgico a casi todo. ¡Ay, no! ¿Te dan alergias, Spencer? ¡Yo no tengo el tercio de arriba de mi cuerpo! Muchachos, esto en realidad no puede estar pasando. Tal vez estamos en coma. ¿Juntos? ¿Todos en coma juntos? ¿Es la única explicación? ¿Esa consola vieja debe a pernos en el computador? ¡Ay, Dios mío! ¡Más a ti! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Más vale que te lances a salvarla! ¡No me voy a meter ahí! ¡Mátate tú! ¡Claro que no! Traigo una mochila, hijo. ¡No entras al agua con una mochila! ¡Todo el mundo sabe eso! ¡Au! ¡Qué cara! ¡Vete a mí! ¿Qué fue? ¿Estás bien? ¿Qué cosa tan intensa? O sea, ni siquiera lo puedo explicar. ¿Qué te acaba de pasar? Un rinoceronte me comió y luego caí como mil metros desde el cielo. Sí, eso fue lo que pareció. Hipopótamo. Son homívoros, rápidos como caballos en distancias cortas y muerden con una fuerza de 8100 newtons. ¿Cómo es que es eso? Eras experto en zoología. ¿Qué? Sigo viejo y gordo, ¿verdad? Por desgracia. Esperen. ¿Por qué a ninguno le molesta esto? Digo, llegó cayendo del cielo y... Ah, ¿chicos? ¡Bethany, levántate! ¡Bethany, levántate! ¡Levántate! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Dr. Bravestone! ¡Bienvenido a Jumanji!